... ...es un centro de cría de rapaces... ...está en Cartaya, Huelva... ...los pollos de halcón peregrino... ...apenas tienen unos días... ...ahora hay muchísimos pollitos... ...y hasta que se meten con las nodrizas... ...con las madres que los van a criar... ...durante 6-7 días le tienes que dar de comer a mano... ...entonces se comen cada 4 horas... ...y ahora no tienes ahí 14-15 pollitos... ...hay que picar la carne... ...hay que darle a las 9... ...hay que darle a las 1... ...hay que darle a las 5... ...y de nuevo a las 9... ...y de aquí no hay... ...me voy a ir a tomar una cerveza... ...tienes que estar ahí y darle de comer... ...porque un pajarito con 2 días, 3 días... ...que pesa 30 gramos... ...si no le dan su momento... ...se deshidratan y se pueden morir... ...de todas formas... ...sarna con gusto no pica... ...a mí me apasiona lo que hago... ...y para mí realmente es mi modo de vida... ...me da vida". Los nacimientos se suceden... ...las técnicas de incubación de los cetreros... ...son altamente sofisticadas... ...esta incubadora recrea las condiciones reales... ...de un huevo en el suelo... ...un plástico... ...simula la envoltura de calor... ...del plumaje de la hembra. Todo lo que se hace... ...sobre cría en cautividad... ...con rapaces... ...se ha aprendido de los cetreros... ...es decir, todos los centros estatales... ...han aprendido de nuestras técnicas... ...nosotros podemos reproducir... ...cuando digo nosotros... ...me refiero al colectivo cetrero español... ...alrededor de 5 o 6 mil halcones al año... ...eso cubre con creces... ...las necesidades de un colectivo... ...como el nuestro que es muy pequeño... ...y aparte crea muchísimas riquezas... ...porque son muchos los pájaros... ...quizás seamos el país de Europa... ...que más halcones exporta al Golfo Pérsico. Uno de los pollos es incorporado a un nido... ...aquí la nodriza... ...que de forma natural puede criar a cuatro pollos... ...los alimentará con ternura... ...durante 90 días... ...los pollos se convertirán luego en roquero... ...y finalmente en gentiles... ...cuando se alimenten por sí mismos. Tenemos un pequeño centro de cría... ...reproducimos entre 50 o 60 halcones... ...por temporada... ...y todos van... ...su destino final es el Golfo Pérsico... ...concretamente estos van a catar. Estos halcones están destinados a la caza... ...en todas las planicies de Mongolia... ...donde cazan ellos... ...para la uvara... ...y además para las competiciones. Desde marzo de 2022... ...la cetrería en Andalucía... ...está inscrita como bien de interés cultural... ...en el patrimonio histórico andaluz. Se creó una comisión... ...donde han estado presentes... ...cinco o seis cetreros de varias asociaciones... ...más el secretario de la Fundación Sabia... ...y se elaboró un informe... ...asesorado por una historiadora sevillana... ...Nadalena Valor... ...y... ...ese informe... ...lo vamos a editar ahora... ...y vamos a hacer un libro... ...que va a servir de guía... ...para otras comunidades. Vimos que era necesario respaldarlo... ...para que de verdad hubiese... ...ese vínculo transversal... ...que se viera que esto es una cuestión de todo... ...y hemos logrado yo creo que con mucho éxito... ...un consenso... ...y un respaldo... ...muy amplio... ...desde todos los sectores. La cetrería en su origen era un modo de subsistencia... ...la gente tenía un halcón o un azor... ...para poder... ...darle de comer a su familia... ...un azor... ...que medianamente... ...vuele bien... ...o que hace bien puede matar ocho o nueve conejos diarios... ...entonces o bien... ...se lo comían, lo consumían... ...o lo trocaban por otros alimentos... ...luego en la Edad Media... ...todo habéis visto la época... ...en la época dorada de la cetrería... ...los grandes señores feudales... ...era un divertimento. El primer cetrero... ...lo hizo por necesidad... ...era una manera de conseguir comida... ...eh... ...y con eso tenemos muchas actividades... ...que hoy las tenemos como integradas... ...como que no vemos ese origen... ...pero todo... ...la domesticación, el pastoreo, la ganadería... ...es en el mismo sentido. Este pollo de águila calva... ...emblema de Estados Unidos... ...apenas tiene dos semanas... ...y en pocos días... ...formará parte del grupo familiar... ...este centro actúa como un reservorio de líneas genéticas... ...de un ave que en la actualidad... ...está afectada por la gripe aviar en Estados Unidos. De hecho en Estados Unidos... ...cuando el halcón peregrino en la costa este... ...se vino al traste... ...con lo que se reintrodujo otra vez el halcón... ...en la naturaleza y ha llegado a los niveles que está ahora mismo... ...fue por el reservorio que estaba en manos de halconeros. En los centros de cría de rapaces como este... ...se realiza la extracción forzada de semen... ...en este caso, de un halcón peregrino. Se manipula para provocar la secreción... ...que es recogida en un capilar de cristal. La acetrería es en la actualidad... ...una modalidad de caza selectiva. Actualmente es una modalidad cinegética... ...utilizamos los halcones para cazar... ...es la caza más natural que existe en el mundo... ...una caza que es de poder a poder... ...que no es masiva... ...y totalmente selectiva... ...tú a un halcón, este halcón por ejemplo... ...lo tengo hecho a las perdices y no le va a atacar a otro pájaro... ...que no sea una perdiz... ...pero a lo mejor vuela 100 perdices en la temporada de caza... ...y matamos 5". Es una actividad muy sostenible... ...porque el cetrero no busca esas presas... ...no busca digamos ese sacrificio... ...no es el sentido, no es el objetivo... ...de hecho el cetrero... ...dice mucho esa lucha de poder a poder... ...entre la presa y el halcón... ...que muchas veces gana la presa... ...y eso es lo bonito porque es el ejercicio... ...de la naturaleza en estado vivo". El control de fauna es una de las utilidades modernas de la cetrería... ...es el caso de este cetrero... ...que presta su servicio... ...en una cooperativa de arándano, fresa y frambuesa... ...de Rociana del Condado, en Huelva. Lo que hacen las rapaces es generar... ...una respuesta de terror... ...las especies invasoras... ...que en este caso pues es el gorrión, el chamariz, el jamás... ...pican la fresa y cambian la calidad de primera a segunda... ...entonces pues lo que hacemos nosotros es que... ...volamos los pájaros en semilibertad... ...y generamos esa respuesta de terror... ...y reubicamos la especie a otra zona donde no hagan daño". El trabajo de José María en el tema de Falcontrol... ...pues la verdad que se nota mucho bastante más... ...que hay mucho menos merma y demás... ...que hay muchas frutas más de primera... ...y entonces más dinero al final de campaña. El cernicalo americano, el cernicalo común... ...es muy, o sea, se asustan muchísimo... ...cuando lo ven por dentro del túnel... ...y el resto los volamos, el harris y los híbridos... ...los volamos en semi-altanería que es por fuera... ...y los halcones por altanería... ...entonces tenemos todas las especies controladas. Luego hacemos controles en ayuntamientos... ...en la fábrica de Huelva, en Enagás... ...en refinería... ...y hacemos controles de palomas. Nosotros no tenemos necesidad... ...de como se hacía antiguamente, ¿no?... ...de desnidar un pollo de un árbol... ...porque ahora mismo en el mercado... ...existen centros de cría especializados... ...y tienes cualquier tipo de raza. ...apasionado de la cetrería desde su infancia... ...ha visto cumplido un sueño al que ha dedicado... ...años de esfuerzo... ...que la cetrería sea reconocida. ...Fedrico II, que fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... ...hizo un libro de arte venándico, un avivo... ...el arte de cazar con aves, que es una verdadera maravilla... ...pues él decía que un día sin cetrería... ...era un día perdido... ...y yo, este que te está hablando... ...procuro no perderme ni un solo día de mi vida. España es la nación más rica de Europa en aves rapaces... ...en Andalucía hay seis asociaciones de cetreros... ...y es ya bien de interés cultural... ...del patrimonio histórico andaluz.